Señoras, señores, buenas noches. Esta Junta Local quiere en primer lugar agradecerle a don Agustín que aceptara ser el padrino de estas jornadas, gustosamente y sin dudarlo, cuando se lo propusimos. Ahora nos complace y nos honra proceder a su nombramiento, justificado por más de mil razones. Pero entre ellas queremos subrayar una muy especial. El profundo agradecimiento de tantas y tantas personas, familiares y pacientes, a las que don Agustín ha tendido su mano, infundiéndoles ánimo, valor y esperanza. Les ha abierto la luz y les ha regalado a raudales lo más preciado que se puede regalar. Vida. Por todo ello, la Junta Local de Abarán, de la Asociación Española contra el Cáncer, nombra por unanimidad padrino de las octavas jornadas, abarán contra el cáncer, a don Agustín Navarrete Montoya, testimoniándole su admiración, afecto y apoyo incondicional. Estamos seguros que nunca serán más merecidos unos aplausos tan fuertes, sinceros y calurosos como los que esta noche le va a tributar el pueblo de Abarán, magníficamente representado en esta sala. Don Agustín, es para mí un honor entregarle el nombre de toda la Junta Local, esta placa conmemorativa. Pero antes, permítame leer públicamente el texto que lleva grabado. A don Agustín Navarrete Montoya, padrino de las octavas jornadas, abarán contra el cáncer, cuya labor, ejemplo de dedicación y entrega a los demás, constituye un fuerte motivo para la esperanza. Pero sí lo que nosotros sí hacemos mucho, porque el cáncer sigue teniendo un problema de soledad, y el tenemos que acompañar. Esos voluntarios que visitan los hospitales, que visitan los domicilios, son problemas psicológicos que tiene el cáncer, y tenemos los psicólogos para apoyarme. Es decir, que tenemos que ayudar y acompañar, pero además tenemos que seguir teniendo más cosas que la bomba de cobalto. Y hay muchos medicamentos que se tienen que investigar que hemos conseguido. Yo llevo ya 42 años en el cáncer, yendo enfermo de cáncer, y llevo 40 años en la asociación como médico que apoyaba a la asociación. El abismo que ha pasado desde aquellos primeros años a lo de ahora, es una cosa totalmente diferente. Hoy, si hay 10 mujeres que tienen un cáncer de mama por poner un cáncer, 9 están viviendo más de 10 años, y hace 30 años vivían una. ¿Qué quiere decir? Que esto, que ustedes han pagado ahí una entradita para vernos aquí en este espectáculo, vamos a contribuir a la investigación, vamos a ayudar que no pare la investigación, porque ese es el éxito que podemos tener. investigar para que el cáncer que hoy ya no es, se mira con esa tristeza, con esa sensación de temor, porque sí, somos muchos los que estamos supervivientes del cáncer, y años, y vamos a conseguir más si investigamos. Por eso, yo no descanso, y hemos venido a pasar un rato. Bueno, ya no hablo más del cáncer, y a disfrutarlo. Muchas gracias, que pasemos una buena noche. Hoy es 8 de marzo, día de la mujer. Todos los días del año tienen que ser 8 de marzo. Hoy celebramos el día del cáncer, contra la lucha contra el cáncer. Todos los días tienen que ser de lucha contra el cáncer, hasta que esa guerra la ganemos. Y estamos seguros que la vamos a ganar, porque como personas como Arquia, y como digo aquí, y las que están en silencio, trabajando día a día, las que están investigando, les quedan muy pocos días para que esa enfermedad nos siga tiranizando. Tomaremos pronto libres de ella, porque no hay otra forma. Porque la voluntad del hombre y de la mujer nos supera todo. Así que muchísimas gracias por que la don Agustín, a los miembros de la Junta local contra el cáncer, y a todos los que hacemos de su lucha nuestra lucha contra ella. Así que muchísimas gracias y a mí. Buenas noches. Me llamo David. Los alumnos de Quinto del Colegio San José Artesano hemos hecho este cuadro en clase. La idea surgió cuando en plástica estamos pintando uno para nosotros y la señorita Maritrini nos trajo el folleto de las jornadas de la barranca contra el cáncer. Y pensamos en colaborar con dicha asociación, ya que intentamos hacer realidad los valores trabajados, como la solidaridad. Hola. Hola. Me llamo Pablo. Entre todos decidimos hacer un cuadro que fuese una explosión de color. a través de él queremos transmitir alegría, felicidad, ilusión. Por ello, por ello, lo hemos titulado Colores para la Esperanza. En él hemos puesto todo nuestro empeño. En cada pincelada va todo nuestro cariño. Hola. Me llamo Pa, Yaliza. Para nosotros es un placer colaborar con esta asociación y estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Nos sentimos muy halagados y agradecidos que nos hayan invitado a esta bala. Muchas gracias en tu nombre y en los compañeros que no han podido asistir. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.